Está preparada para el peligro, para las situaciones más extremas, pero ni siquiera ella puede enfrentarse a esto. He decidido ser la nueva imagen del FBI. Esta no es Dolly Parton. ¿Qué haces esto? ¿Qué haces esto, Karen? No la soporto, señor. Está en el FBI. Trabajamos en equipo. ¿Pero qué dice mi ojito derecho? Sandra Bullock. Ya lo sé. Soy una estrella. Miss Agente Especial 2. Armada y fabulosa. Este sábado, en Aragón TV.